Recién el vecino hacía mención a esto del mayor compromiso. Hay un dicho que siempre lo manejamos, sobre todo en el tema de seguridad, cuando decimos la seguridad la hacemos entre todos. Hoy creo que no es tan así. La seguridad la hacemos con aquellos que se comprometen y tienen la valentía de colaborar y dar la cara. Con los que son leales a un vecindario, a un lugar, con los que quieren terminar con la delincuencia. Y a veces, algunos pensamos que no todos quieren ir por este camino. Es fácil a veces venir a protestar, quemar una cubierta, amenazar que van a destruir esto, que los propios vecinos lo construyeron. En esa fácil aparecen, pero en el compromiso, en dar la cara, en el denunciar, aquel que vende drogas, aquel que roba, ese es el verdadero compromiso. Ese es el verdadero compromiso. Por eso, nuevamente, gracias a los vecinos. No es fácil, no es fácil hoy denunciar. Sin embargo, y tengo varios años en el municipio, sin embargo, este es el tiempo donde el vecino toma más confianza y se anima. Se anima a denunciar, se anima a invertir la inversión del vecino. Tenemos otros puestos, seguidos por el municipio, comprados con fondos del municipio. Tenemos otros, seguidos del ministerio. Este es el primer puesto que en forma directa los vecinos se han comprometido y lo han realizado. Me llena de orgullo, porque significa que confían en el intendente, confían en su equipo de trabajo, que confían en el equipo de seguridad y confían en la fuerza de seguridad. Si no nadie le pone en forma gratuita, si no existe esa confianza, a disposición un puesto a nadie y realiza nada. Es decir, presente el Estado, conjuntamente con los vecinos. Este hecho, la verdad, va a marcar un antes y un después, porque realmente los vecinos se ven comprometidos. Recién cuando me acercaron los vecinos, me dice, después queremos hablar con usted, Fernández, y otros inconvenientes. Esto no pasaba. Y les digo la verdad, no pasaba. He venido durante muchos años por este barrio, igual que a otros barrios, y la gente, quizás por temor, por desconfianza, o porque había perdido las esperanzas, no lo hacía. Hoy lo hace. Me llena de orgullo, me llena de orgullo pertenecer a un equipo de trabajo donde podemos ofrecer lo mejor al ciudadano. Porque este debe ser el secreto, que los ciudadanos de Rodríguez, de Moreno, de cualquier lado, vivamos cada día mejor. Muchísimas gracias y estoy a disposición de todos ustedes.